Atlético Nacional jugará nuevamente en su estadio donde ha perdido puntos importantes. Ante el recién ascendido Unión Magdalena, espera sumar tres puntos que le permitan mantenerse cerca del liderato que tiene el deporte Stolima. La victoria ante Envigado en la última jornada y el segundo lugar en la tabla de posiciones no aleja las críticas del equipo verde. Tener a la gente contenta es muy duro porque hay veces uno quiere hacer las nuevas cosas y no le da, no sabe cómo está uno en el día o algo, si los rivales se le complican a uno. A Nacional le ha costado jugar en su patio y en este torneo solo le ganó a Junior en el Atanasio. En los dos últimos partidos como local cayó ante Tolima e igualó ante Alianza. Frente a Unión Magdalena espera volver a ganar ante su hinchada. Es un equipo que intenta hacer un juego posicional, que como estructura base generalmente hace un 4-3-3, a veces con un 9 definido, otras veces con un falso 9, que es un media punta que juega tratando de encontrar ventradas con los tres volantes. El compromiso ante el conjunto Samario comenzará mañana a las 8 y 15 de la noche.